quiero hacer una composición con un gatito y te voy a enseñar qué postura le quiero poner que es ésta quiero usar tinta y lejía por ser primer día voy a usar lejía por aquí no sé si ponerle un cráneo de conejo o varios o muchos porque lo que quiero es que que parezca o que se ha comido muchos conejos o que ella es la reina de los conejos lo primero que voy a hacer es un encaje general voy a encajar esta gatita cali que lo voy a encajar con que lo encaja bueno lo voy a hacer directamente con pincel no este me gusta más con este pincel lo voy a hacer con agua mira la gatita va a estar arriba así está en la cabeza este es el cuerpo quiero también que me salgan cosas es decir que me salgan cosas que no espero bueno ahora mismo echado solo agua no vamos a ver qué pasa si le meto tinta del tirón mira tinta del tirón sin miedo mira si sale sola sale sola a la cabeza mira qué bonito mira qué gracia de gatita ahora la canina vale si lo voy a hacer con agua muy flojito pero no quiero estropear esta composición mira la composición como es como que empieza en la cola sube por aquí por lo tanto le voy a poner una canina aquí como si estuviese apoyada en la canina vale a la composición le viene bien le voy a poner otra por aquí pero boca arriba así entonces sería así como pisando la cola con la cola luego le voy a dar con tinta o sea con palillo y abre con lo que le doy así y una tercera la tercera la voy a colocar por aquí y la voy a colocar así aquí a ver vale perfecto vale con esto le voy a dar un poquito más de negro mira me he traído esto que es un palillo de pinchito que con esto es con lo que quiero ahora hacer las líneas a ver cómo me sale nada mojando la tinta mira aquí está la tinta para que lo veáis yo mojo la tinta así mojaba así así y voy a trabajar un poquito y desde lejos para que salga la línea para que la línea salga suelta no 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 bueno ahora va la lejía que ya me lo está pidiendo la lejía de la cali para que alguna línea esto de aquí arriba lo voy a dejar así porque me gusta está común como volátil por ahí bien 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 voy a meter lejía vale atención la magia se va a dar aquí o no funciona se habrá pasado la lejía que no está funcionando oye la lejía también se va por ahí se pasa como lleva un mes y medio aquí aclaro porque no elegía si se elegía elegía pero no funciona se habrá pasado simplemente segundo intento de elegir atención cojo elegía no funciona funciona la lejía no no se ha pasado la lejía o qué o no pues si no actúa la lejía simplemente vamos a dejar este dibujo para mañana donde le meteré la lejía y simplemente le voy a dar un poquito más le voy a dar un poquito más de oscuridad a la cali y 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 esto ya está la lejía no se la puedo poner mañana habrá lejía seguro voy a acercar para que veáis la calidad del dibujo y mañana lo termino así queda lo ve está actuando la lejía pero le cuesta le cuesta hay que está en la carita le tengo que dibujar el ojo evidentemente lo de esta parte de arriba tan bonita que se ha ido se ha volado pues lo voy a dejar así el lomo ya está explicado no lo voy a explicar otra vez el rabo fijaros también esto es como la mancha sale pero la línea dice no el rabo va por aquí y eso puede ser una sombra las patitas de cali sus arruguitas y los cráneos de los conejos tres conejos una cali ahí está he comprado lejía eh vamos a hacerlo bien y hoy voy a terminar el dibujo de la del gatito de la gatita cali a ver cómo sale chan hombre antes porque no quería ya jugármela una segunda vez le da un poquito lejía y sé que funciona ya sabes que al estar muy seca la tinta las líneas que voy a hacer con lejía van a ser muy precisas si está la la tinta todavía húmeda la lejía se puede expandir mira directamente con la lejía le voy a dar por aquí por la orejita algunas líneas mira cómo funciona ayer usé la línea oscura verdad hoy voy a usar los claros y y y y y y veis cómo funciona la lejía no estáis flipando no como yo bueno pues esto prácticamente está listo eh lo veo ya bastante terminado lo que sí voy a hacer es ponerle los ojos verdes como le da alejía a los ojos voy a intentar quitárselo pues si no lo verde no va a funcionar y cuando le ponga la mirada que tiene ella mira pues y pues este verde es demasiado flúor lo ves aquí aquí directamente no va sí sí va sí va sí va sí va sí va pero ese verde necesita un poquito de verde oscuro así que voy a ver lo que tengo por aquí hay un rotulador acuarelable verde oscuro. ¿Lo ves? Como digo siempre, hay que tener materiales alrededor tuya para esto. ¿Por qué? Porque le quiero hacer... ¿Lo ves? Ahí. Ahora sí. Y para dibujar la pupila del ojo voy a usar el Pilot. Mira. Toma ya. Toma ya. Ahora sí está mirando. Cali, auténtica. Voy a usar el Pilot para hacer algunas líneas concretas. Por ejemplo, he estado aquí. ¿Lo ves? Para definir un poquito... ¿Lo veis cómo va? ¿No? Este dibujo está... Mira que rápido. Hemos terminado. ¿Qué te parece? Nada, pues ya doy por terminada sesión. No, no, no. ¿Le voy a enseñar los detalles? Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué detalle. Todavía se ve que está actuando la alejía. Mira qué ojo. Mira qué mirada. Qué gato. Qué gatita. No, un gato. Una gata. La gatita Cali. Mira cómo está ella. Qué digno. Qué líneas. Qué amarillo. Tan bonito. Parece luz. Parece que desprende luz. Lo firmo ahora mismo y lo doy por terminado. Mira, lo voy a firmar aquí porque este espacio blanco me gusta que se quede así. Hay un espacio blanco aquí, un espacio blanco arriba y aquí un poquito. Así que lo voy a firmar... aquí.